Hola mis hechizados y mis hechizados Aquí estamos en el canal de la brujita Y vamos a hacer este interactivo donde tendremos 3 opciones Elige si quieres el diamante o como le quieras decir La piedra damasco o ámbar, tiene máscara de ámbar La lila o moradita y la transparente Tú eliges con cuál quieres verte el futuro Y este interactivo lo titulo así ¿A qué juega contigo? ¿Para qué sirve esta lectura? Para saber por qué tienes esas actitudes que a lo mejor tú no te explicas Netamente porque conozcas poco a la persona O porque para ti no tengan lógica Recordemos que todo ser humano no tiene la misma actitud Y por ende ahí están un poco los prejuicios Y saber si van para el mismo camino Lo que para alguno puede ser como natural Para el otro puede ser sentido de burla Sentido de relación tóxica En fin, hay muchos parámetros de eso Entonces por eso quise hacer esta lectura de cartas Donde veremos a qué juega contigo Ojalá que no esté jugando contigo Pero recordando que es una lectura interactiva a nivel general Y sé que más de algo de aquí Te servirá esta información Te invito a suscribirte a mi canal Para que seamos más hechizados y mechizados Y te invito A qué juega contigo Y vamos a empezar con la piedra de color rubí Comenzamos las lecturas Este naipe es mi naipe grande Que les pase bien mucho para que vean la carta Concéntrate en tu persona especial Y vamos a ver A qué juega contigo Ojalá que juegue mutuamente Y que lo pase en divino Y que no sea Un juego maquiavélico Que algunas veces gente lo vive Pero veamos También si no te resuena Suéltalo No tiene por qué ser A cabalidad Y no tiene por qué ser tu historia Tu opción Recuerden que estamos con la piedra Ámbar Estos colores El ámbar Si no me equivoco Es salvia El ámbar es salvia Petrificada En la corteza Si no me equivoco Sin embargo El ámbar tiene una propiedad muy buena Que es para atraer No solamente para los negocios Si atraer Hasta el amor también Ya Así que les deseo mucha suerte Si sienten la necesidad de este diamante Pueden elegir esta opción Solamente te pido Que estés tranquila Y concentrada Aquí En el canal de la brojita Vamos a ver Aquí juega contigo Aquí juega contigo Opción De la piedra Ámbar Lo voy a poner ahí Para que lo vean Bueno Primero que todo Vamos a ver Cuáles son las ideas De esta persona Contigo Ya Primero que todo Estas están como media Pero la van a poner así Bueno Esta persona Tiene ideas contigo Ya Aquí tú tienes que Adecuarlo A tu situación Porque aquí habla De que si tú no eres El compromiso Tú eres La tercera En discordia O eres Es el tema De aquí De infidelidad Con la persona ¿Por qué? De aquí me habla De un compromiso Sin embargo Ya seas Esta postura O la otra Esta persona Quiere De alguna manera Tener algún tipo De compromiso O claridad Ya Aquí habla De que lo que tiene En la cabeza Es que hay distancia Entre estos dos Y que tiene que haber Un viaje Ya Es una persona Que te piensan demasiado O sea Que estás en su cabeza Sí Ya Creo que tú Te puedes sentir En cierta Desventaja O cierta vergüenza Porque esta persona De alguna manera Considera Que es muy Egocéntrica Muy vanidosa Muy desconsiderada Sería la palabra Ya no le vamos a poner Más adorno Sin embargo Aquí hay una angustia Sentimental Aunque esta persona Puede ser como Muy Muy estructurada Y no lo haga notar Pero Es una persona Que lo que tiene En la cabeza Es esto Detiene los pensamientos En la cabeza ¿Ya? ¿A qué juego contigo? Todas estas cartas Yo las cartas gigantes Las leo en posición correcta Por si acaso Oh Bueno Ahí les voy a mostrar Porque salió El índice Bueno Salió la carta De la garantía Me hizo un poco De ruido Porque Les voy a comentar Esta persona Juega contigo A las seducciones ¿Ya? Es una persona Que tiene una cartita Bajo la manga Y creo que Esa cartita Bajo la manga Eres la que considera Que eres tú ¿Ya? Pero tú dices Pero bueno Si soy la cartita Bajo la manga ¿Por qué no me tiene En consideración? ¿O por qué De alguna manera No accede A lo que yo le pido? Porque es una persona Inmadura La sota Es una inmadurez ¿Ya? Que le eres indiferente No, para nada Esta persona Juega Al juego Del amor Contigo Y Ah Aquí hay un juego Maquiavely Les voy a explicar Por qué Esta persona Juega Contigo A las dos caras ¿Ya? Juega contigo A las dos caras Juega al amor Y juega Al que yo soy El hombre O la mujer Correcta ¿Ya? Que yo tengo Todo muy claro Yo soy un hombre O una mujer De negocios Por favor Yo soy una persona Super estable O sea ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Tú puedes tener Lo tuyo Tus encantos Tus recursos Y todo el tema Pero tú no eres Una reina Tú no estás A mi mismo nivel ¿Ya? Esta persona Juega A seducirte Y juega A A que yo soy Un hombre O una mujer Correcta Y que sí Sí me interesa Sí me interesa Pero no para darte Una relación Yo juego A las dos caras Contigo Juego A seducirte Y indicarte Que yo soy Un hombre O una mujer Correcta Que te llama Es que no estás Al mismo nivel De esta persona Ya sea Porque te lo hizo Sentir O ya sea Porque No te lo hizo Sentir O porque Como no te elige O no te da Tu potestad Te puedes sentir Así En algunos casos Va a ser así ¿Ya? Yo Lo que ustedes Hagan Y la persona Que ustedes Elijan Es cosa A ustedes Yo solamente Le brindo La lectura ¿Ya? Si hay personas Que no quieren Aguantar eso Felicitaciones Si ustedes Quieren aguantar eso Porque su corazón Le dicta Porque su cabeza Les dicta También Ustedes siempre Tienen que hacer Lo que ustedes Les quieren Porque yo Soy solamente La mensajera Si a ustedes Les resuena esto Y les sirve Un grano de arena A contribuir A contribuirles A ustedes En que ustedes Se sientan bien Y que las cosas De una u otra manera Vean un camino No una luz Yo me doy Por parado ¿Ya? Entonces Esta persona Juega Juega Las dos caras Contigo Un día Te vengo A ofrecer Mi sentimiento Vengo a jugar Un poco Con eso Te hago sentir Súper abundante Súper Creer Súper maravillosa Y por otro lado No me molestes Te falta madurez Yo estoy preocupado De mis cosas Soy una persona seria Y bla 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 Juega las dos caras Esta persona contigo ¿Te tienen el pensamiento? Si Tienen el pensamiento Tienen el pensamiento De generar algún tipo De acuerdo contigo No un compromiso Un acuerdo Cuando El único compromiso Que te pudiera dar Es como una mejoría De la situación actual ¿Ya? Esta persona Juega dos caras Porque tiene otra opción O simplemente Porque No quiere Cortar su libertad Es una persona Que te piensa mucho Si Y le angustia Este terreno sentimental También ¿Ya? ¿Ya? Una persona Muy preocupado Del que dirán Del posicionamiento Frente a la vida Y todo eso Entonces esta persona Juega las dos caras Contigo Un día Jugamos a las seducciones Me encantas Yo te encanto Te doy anzuelos Para que Que veas Que aquí Está la abundancia Aquí está Y por otro lado Te hago sentir Inferior a mi Por un lado Te subo al cielo Te hago sentir Divina Completa ¿Ya? El antioxidante Perfecto Como el vino ¿Ya? Pero después Hago todo lo contrario Y hago todo lo contrario Y te hago sentir Que no necesito Este vino Porque yo Si quiero Hasta tengo Una polera Estampada Con el mismo vino Por decirlo De una manera ¿Ya? Una persona Que Un día Eres todo Todo lo que necesitas Y al otro día Eres No 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 necesito eso O sea ¿Quién te dijo eso? O sea Yo tengo esas cosas Que juega Juega Pero juega Dos caras Por esta Porque tiene otra opción Tú estás súper bien Tú eres un hombre Un hombre Una mujer Generosa Completa A ti te falta Alguien No que te dé esto Si Tú consideras Que te falta esto Tú necesitas Alguien Que te dé La mitad Para una estabilidad Y cuando digo la mitad Es que hay un concepto De paridad No necesitas Una persona Que hoy día Sí Mañana no Hoy día Juego Nos vamos a las seducciones Y mañana Te hago sentir Todo lo contrario ¿A qué juega Esta persona A las dos caras Contigo? Te piensas Sí Tiene claro La angustia El tema Sí Pero es como tan flexo La persona Que va a mantenerlo En otra postura ¿Ya? A ver Si planea algo Contigo Que no te lo dice Solamente tomaremos En cuenta Las invertidas Ya Solamente tomaremos En cuenta Las invertidas A ver Esta persona Tiene un compromiso Ya sea Con su trabajo Ya sea Con una pareja En fin Lo que es claro Aquí Que hay Triángulos Ya sea Directos O indirectos Lo que planea Esta persona Contigo Sí planea algo Esta persona Mira a distancia ¿Y qué mira a distancia? ¿Qué puedo obtener De esto? Eso es lo que planea Contigo ¿Ya? Otra cosa Que tiene esta persona Claro contigo Es que sí Tiene seducción Pero No No planea Seducirte Él no tiene claro Lo que le pasa Contigo No es una persona Que Que va en otro Contento ¿Ya? Es una persona Que tiene claro Que estas seducciones Son en oculto Son en oculto Y Por eso Te da vuelta La espalda Porque es una persona Que tendría que reconocer Que solamente Te da Lo que Va a sonar feo Pero las obras De otro tiempo Porque es una persona Que tiene un compromiso O se está comprometiendo Más con otra persona Y te da Lo que puede No porque no quiera Sino que es porque No le da más El tiempo Las circunstancias ¿Ya? Esta persona Dije Consideraremos solamente La invertida Tenemos el 6 de oro Invertido Y el juicio final Invertido Esto significa Esto significa Que esta persona Lo que quiere contigo Es renacer Renacer algo Contigo ¿Ya? Quiere renacer algo contigo Y Y lo que estamos viendo Es que Él está Insatisfecho Emocionalmente Y tú también ¿Ya? Entonces Aquí estamos hablando De relaciones En oculto Porque alguien Tiene un compromiso O se está dando Un tipo de compromiso Laboral O emocional Pero en En varios Claro Una persona muy de estado Y todo eso Pero es una persona Que lo que planea Contigo Es Ir a un encuentro Ir a un encuentro Contigo En un lugar establecido Donde se Se ven Lo planea Quiere despertar Esa situación ¿Ya? Lo otro Lo tiene claro Que es la realidad De ustedes ¿Ya? Llegó a volar Esa carta Bueno Te dije Que juegas Las dos caras Hoy día Te quiero Mañana No Hoy día Te deseo Mañana No Juegas las dos caras A veces Amor A veces Pasión A veces Quiero El amor A veces No lo sé Aquí hay Tercera Energía A ver No siento Que Que vaya Con un tema Aquí Maquia bélico De jugar Es una persona Que se encuentra En un mal Posicionamiento Y no es por Justificarlo Ya ¿Qué intenciones Tiene contigo? Fantasea Fantasea Esta persona Contigo Fantasea En oculto Dos lejes En la luna Pero Manejando Esta persona La situación Una persona Desconsiderada Ya lo Lo veíamos Ya No va a darte Más de lo que Él considere Es una persona Que le gusta Obtener No le gusta Perder Ya Ya A ver Yo veo aquí Y que Dice que va a haber Un viaje Un viaje Que va a cambiar Todas las situaciones Siento que De tanto jugar A perderte O de jugar Tanto A no te doy Ya Esta persona Va a creer Que siempre va a tener Todas las herramientas A su favor Y no va a ser Así Eso va a significar Que algo Va a morir Tal vez Cuando esta persona Ya decida Generar algún Movimiento Un avance Contigo La situación Ya no Ya no va Ya no Por lento Por superado Por agobio Por no dar la cara Entonces Una persona Que juega Contigo En las dos caras El no te doy No te doy Y cuando te doy Ahora no quiero yo Así le vas a decir Tú Entonces Lo que va a terminar Pasando en esta historia Es esto De tanto resistir No a la situación Cuando tú quieras Yo no voy a querer Fuerte historia Sobre todo Para los triángulos Amorosos Ahora Que pase después de eso Ahí ustedes verán Pero que Que ya como que Cuando las cosas Se chacrean Se chacrean Aquí pasa eso Nos vamos A la Otra piedra Esta La transparente Si eligen La transparente Yo les sugiero Como que es la piedra Que directamente Más o menos Tienen claro Para donde va El asunto Si puedes tener dudas Pero dentro de todo Tienes un enfoque Bastante nítido En la situación Ya El cuarzo Siempre sirve Para limpiar El cuarzo Es transparente Generalmente Y Bueno Si están Diciendo colores Pero el clásico Es el El cuarzo blanco Entonces va Con la purificación O tenemos claro Que tenemos Purificar algo O tenemos claro Para donde va La historia ¿A qué juega Esta persona? ¿A qué juega Opción 2 ¿A qué juega Esta persona? Opción 2 4 de hora La torre Rey de bastos A ver Esta persona Bueno Yo no creo Que uno Esté jugando Con esto Porque puede Perderlo todo ¿Ya? Pero si De alguna Otra manera Si de alguna Otra manera Esta persona Eh Siento que No está jugando Sinceramente Siento que Está contemplando Que en cualquier Manera Cualquier cosa Se va abajo Yo creo que O porque No dio su momento O porque Eh No quiera dar A futuro La situación Hay que hacerlo Con delicadeza Porque si no Se nos va Al suelo A pique Siento que Es una persona Que juegue Creo que Es una persona Que jugó Siento Pero hoy Por hoy No siento Que juegue Entonces está Como en la situación Danger Danger Cuidado Siento que Esta persona Jugó a perderte O jugó A no darte Lo que correspondía Y ahora No está Para nada Jugando Para nada Ya Eso No está Siento que esta persona jugó a la escondida contigo Y se terminó jugando solito Ya no tiene lógica el juego, ¿no? ¿Qué tiene en la cabeza esta persona? Bueno, primero que todo es una persona desconsiderada Que piensa en él O pensaba en él porque igual está en el pasado Si de alguna manera quiere generar algún tipo de pacto En honor tal vez a la confianza En honor a la amistad, en el honor al afecto En fin, ¿ya? Pero no sabe, te digo Es una persona que no está jugando ahora Que a lo mejor jugó a la escondida Y se quedó jugando solo Entonces ahora está con cuidado Es como que dirían ¿Me están buscando o no? Tengo que cuidarme, ¿ya? Es una persona que Puede tener una actitud con un poquito No siento que es superficial Pero sí desconocedora No sabe ¿Ya? Quiere protegerse del destino Siente que cualquier cosa del destino Puede generar una situación más complicada De la que ustedes viven También en algunos casos Va a ser esta persona A lo que estoy jugando Es no admitirte que se me está yendo el mundo abajo Ya sea por tu causa O netamente a nivel general Pero que está jugando Que se quedó jugando solo la persona Y una persona que piensa de alguna manera Te digo No quiere llevar las situaciones más al límite Quiere ser cuidadoso o cuidadosa ¿Ya? Porque en algún momento Te digo Jugó algo Y obviamente se quedó jugando solo Si no le van a quedar más amiguitos o amiguitas Para jugar Con esa actitud, ¿no? Todas las cartas que salgan invertidas En el viceversa Van a ser lo que planea contigo Ah, hay muchas cartas Creo que planea muchas cosas contigo Vamos a sacar las cartas de abajo A ver, hay que saber un poquito más Bueno, a una persona que estuvo jugando Ya no está jugando Te lo puedo asegurar Es una persona que tiene claro Que esta situación está al límite Otra jugaba más Y se acabó Juega solo Jugar solo Ya no es juego Planea Declaraciones emocionales contigo Es como Ya no quiero meter más las patas Es una persona que sabe Que tiene que estar a la desplaziva Tiene que ser prudencial Está cansado de su trabajo Siente que se parte el lomo Ya no quiere ir buscando reconocimiento De nadie No, ahora hay una consideración contigo El mundo sale invertido No quiere todo con esta persona Esta persona quiere todo contigo Pero para eso Tiene que abrir emocionalmente Pero Sabe que si no lo hace bien La situación Se cierra el ciclo contigo Entonces esta persona Si planea Lo quiere todo contigo Lo quiere todo 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 Bueno La opción 2 Es una persona que jugó mucho Mucho contigo Y ahora Se está pegando La escurrida Que parece que Nadie Está jugando A su juego Si Así como tú Estuviste en algún momento Donde el juego Era netamente Bloquearte Castigarte Y tú no saber Qué pasaba aquí Es lo que hoy por hoy Ya no estás jugando Para nada ¿Qué intenciones tiene contigo? Tener una estabilidad Tenerlo todo Tener un comienzo de cero Es como que Esta persona Quiere echar el tiempo atrás Y permitirse Porque el loco es el cero El mundo ya es todo vivido Es como si tuviera la oportunidad De hacer todo El mundo Ya no jugaría contigo Bonito Va a depender de ti Si lo aceptas o no Tal vez te hizo mucho daño O ya se murieron los sentimientos Hay gente que cree que los sentimientos Siempre van a ser permanentes No es así El amor tiene su caducidad Como los lácteos En fin Ya Entonces La persona Jugó De una otra manera A bloquearte Jugó Hacerte sentirte Solo Sola Por A B C Motivo Y hoy por hoy Ya no juega No Una persona que quisiera Enmendar Lo que hizo Para obtener Todo Lo que quiere contigo Porque si no se da cuenta Que si sigue con esa misma parada La situación muere Cosa que no quiere Ya Nos vamos A la Tercera opción La tercera opción Es donde Existe la posibilidad De transmutar algo Donde La magia Existe Donde Creemos que Si hay algo Que siempre podemos mejorar O cambiar Opción 3 Creo que no me equivoqué En los Diamentitos El otro día Les pido disculpas Porque me pasó Un impas Aquí juega contigo Esta persona Esta persona juega A Verdad o castigo Siente que este juego Es como La escondía también Te pillo Aquí esta persona Te espía Ya Esta persona Juega A las tentaciones Esta persona Puede mostrar Una actitud A la defensiva Pero Netamente El juego El juego Que juegas Es el juego De la seducción Seducción Para Tener su atracción Para tener Su tentación Mejor dicho Entonces esta persona Juega A que Sal de aquí Siente que juega Al juego Del lobito Y la caperucita roja Esta persona Juega Al lobito Y la caperucita roja Ya Ustedes saben La caperucita Tenía que Protegerse Del lobo Y aquí Esto juega Esta persona Esta persona Es tu lobo Es tu loba La caperucita roja Esta persona Está jugando A A querer A querer Comerse A la caperucita Ya Siento que Una persona Que tiene Mucha atracción Física Sexual Contigo Y también No le eres Indiferente Pero Hay algo Tóxico Aquí No sé Si una tercera Persona O la actitud A la defensiva O yo no me Muevo De aquí O el ego Tiene también O las tres Situaciones Ya Válgame Dios Hay muchas Situaciones Que tiene en la cabeza Esta persona Esta persona Está pagando Karmas Porque O porque No ha cerrado Ciclos contigo O netamente Porque Siente que Hay una situación A des tiempo También puede ser Considera Que eres Una mujer buena Que la vida No te ha sido fácil Tiene en la cabeza Mucha compenetración Química Feeling Y también Tiene en la situación El límite Si no se le da Lo que quiere Porque el diablo Es súper caprichoso Es una persona Que también Está dispuesto A pasar páginas Pero Sabe que Le va a doler Sabe que La oportunidad Que pueda tener Contigo No va a perotar No va a perotar Que como contigo No hay Hay un dicho De eso Todas las cartas Que salgan invertidas En el tarot Y viceversa Son las Intenciones Que tiene contigo ¿Ya? Bueno Esta persona A lo que juega Contigo Es A querer Ganas De Comerse A la caperucita roja Que eres tú Si eres batón También Esta persona Tiene Que salieran Todo invertida Ya ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Pero muchas cartas Así que vamos a dejar algunas Listo Ya vemos que hay una persona Muy autoritaria No se baja del gorro Cuando él quiere y como él quiere Bueno, la carta no oculta Seducciones Seducciones en oculto Esta persona, las intenciones que tiene contigo Seducirte en oculto Que nadie se enterara En ese cuarto de hotel Siento mucho eso No sé por qué Aquí es como una energía media Convianchera, no sé Ya, a ver ¿Qué planea contigo? A romper máscara Pero no hacer daño Aquí Quiere como aclararse algo esta persona Ya Es como que Ya no aguanta más Algo en la cabeza Que le da Siente que está muerto en vida Esta persona Está preocupado de algo personal De casa En fin Y es una persona Y es una persona que Si está agobiado Se supera y algo Que se come mucho el coco Esta persona Lo que tiene claro contigo Esto Seducciones en oculto Y netamente dejarse de Romperse el cráneo Pensando en una situación Porque le es tema Para esta persona No quiere hacer daño Aunque su actitud Puede hacer daño El diablo está así Ya Es como que el diablo Hubiera poseído a esta persona Y no quiere hacer daño Pero hace daño Y te digo Una situación también Al límite aquí Ya Entonces una persona Que en su cabeza Siente que tú eres Una oportunidad Que tiene mucha Compenetración y química Pero si las situaciones No se está dando Como espera O pretende Es una persona Que está dispuesto A pasar página Y aunque le duela Y aunque siente Que el destino Está jugando Todo en contra Y que no va a encontrar Una oportunidad Como tú Está dispuesto A hacer ese edificio Una persona Que es muy tóxica Tóxica en actitud Por lo menos No sé si en esencia Pero en actitud Sí Hay que jugar contigo Al lobo y la caperucita La caperucita La reina de oro Está vestida De la caperucita Por favor ¿Ya? La persona Siento que Quiere jugar contigo Porque sabe Que eres un hombre Disculpe O una mujer abundante Esta persona no te sabe leer ¿Qué pretende contigo? Dejarse llevar Por tu misterio Mira lo que pretende contigo No descarta No descarta No descarta Si fluir O no fluir 100% contigo Lo que sí tiene claro Es que quiere tener un encuentro Que nadie se enterará Ya ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? No descarta tampoco tener otra cosa contigo Porque no lo tiene claro La tentación es súper grande Y cree que la tentación No solamente va por un ámbito pasional Sino por un ámbito emocional Sí Y me llega Que es una persona Que te quiere tener de par Pero hacerte a ti Sentirte pequeña Como con cierta inferioridad Sí Te doy tu postura de reina Pero como que Bajarte un poco los cánones Como que tú eres la errónea ¿Ya? Pero no hacerte sentirte Que no eres valiosa O valioso Ojo ahí Entonces esta persona Juega contigo Al lobito Y la caperucita roja ¿Ya? ¿Y qué quiere tener? Que encuentro genoculto contigo Y no descarta nada Porque es súper tentativa Esta persona ¿Ya? Me despido de ustedes Opción diamante morado Y nos vemos En un próximo interactivo Los invito a suscribirse a mi canal Para que seamos más hechizadas Y hechizados Entre más se suscriban Más contenido frecuente Ustedes tendrán En el canal de la brujita Así que nos vemos Y te mando un abrazo enorme